Quizás te acuerdes de mí Y nos arrastra los dos por un camino sin fin A una locura de amor Cuando no puedas dormir en cualquier noche azul Y cuando la soledad detrás de tu atún Quizás te acuerdes de mí Yo estaré pensando en ti Quizás lloremos los dos esta locura de amor Ven a buscarme Ya no podemos verte en mucho tiempo La vida es de solo un momento Una estrella lugar Te quiero mucho La vida es de solo un momento Tenemos que perder Quiero vivirla inmensamente Quizás te acuerdes de mí Hoy que la noche eres tú Llega flotando hasta ti La esencia de la pasión Que nos impide vivir Y nos arrastra los dos Por un camino sin fin A una locura de amor Ven a buscarme Ven a buscarme Ya no podemos verte en mucho tiempo La vida es de solo un momento Una estrella lugar Te quiero mucho La vida es de solo un momento No tenemos que perder Quiero vivirla inmensamente Ven a buscarme Ya no podemos verte en mucho tiempo La vida es de solo un momento Una estrella lugar I love you baby Mucho, mucho, mucho Te quiero mucho Aunque tenga que buscarte Por toda la inmensidad I love you baby Si tú te acuerdas de mí Ya estaré pensando en ti Quizás lloremos los dos Esta ausencia de amor I love you baby Cuando la soledad Te trate de tú a tú Quizás te acuerdes de mí Piensa en mí, piensa en mí I love you baby Hay por un camino Sin fin que nos abrazan los dos A una locura de amor Nos dirigimos tú y yo I love you baby Te voy buscando mi amor